¡Eres ahí! ¡Sacordión! ¡No voy a ir! ¡Que río todo el mundo! En el alma de suspiro, hace grita, llérape Adiós, llévelo y agagüe Adiós, lugar preferido Con aquel tiempo cumplido Lo que ella boca atuerte La gracia y la mollete Quienes si no yo diga Alguien pa' claro que ya Adiós, sé para qué fue Adiós, un sombrero en mí Adiós, un soñado en lugar Que no es momento fatal Se separa de que fui Pero durante a vivir Que espero volver y ver Ardón, en el que Que amoroso pensamiento Que ya llevo algo en tiempo Adiós, sé para qué fue La gracia y la mollete La gracia y la mollete La gracia y la mollete Hoy como ayer vi De que mi pejanga Vamos a Jaramí Que pa' iré por aquí Que pa' iré por aquí Que pensé acá De la juventud La vida ni me opina De que coger Se quebran Y ya coger La gracia y la mollete Pero mi pincel Se les sabe Como la rima De más allá Que el alcance Se va a mandar Vamos a Jaramí Vamos a Jaramí Y la mollete Y la mollete La gracia 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 y la mollete Adiós amo de Romero Adiós sello Te fue mi No va a comer Si le llaman de Muchas gracias Canapéuá Y viva la virgencina La inmaculada Concepción Este fue el grupo Así para ustedes Hoy despedimos El de Jehuí ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Señoras y señores Grupo Oasis ¿Quieren más? ¿Sí o no? ¡Sí! Una más Una más Una más Seguimos, seguimos, seguimos Señores con el grupo Oasis Muchísimas gracias De todo corazón Y bueno Acompañan las palmitas arriba Porque Jehuí Ya ve ¡Porca la solución! ¡Y arriba! Pónete a cantar Pónete a bailar Pónete a gozar Que Ya capaz que Lo mitad Te lo vea ¡Ya vea! 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 Si estás un poco triste Y te mata la cabeza Ya te dejó la novia Y menos se quiere la suegra Todo está complicado Y ya tuvo la situación No te asustes Mi amigo Que tengo la solución Si ahora no se te salivio Y te gana la pereza Terecho sin ningún lado Solo quedarte en tu pieza Pásame esa guitarra Que te toque con canción Con esta buena puerta Te vas a sentir mejor ¡Ya vea! Pónete a cantar Mejor remedio no habrá Pónete a bailar Esa polca de verdad Pónete a gozar Ya que tu pesas Pocay Ya capaz que Lo mitad Te lo vea ¡La palina arriba! Pónete a cantar Mejor remedio no habrá Pónete a bailar Esa polca de verdad Pónete a gozar Y ya capaz que Lo mitad Te lo vea Ya vea Pónete a cantar Mejor remedio no habrá Pónete a bailar Esa polca de verdad Pónete a gozar Y ya capaz que Lo mitad Te lo vea Ya vea Muchas gracias A ver Hasta pronto Música